Bueno, mi nombre, no es cierto, es Roberto Rojas, minero de la Empresa Nacional del Carbón, bueno, hoy día guía turístico de la mina de Lota. Nosotros en este momento hemos hecho un recorrido, no es cierto, de 580 metros solamente, bajo el nivel del mar, no es cierto, bajamos en forma vertical 25 a 30 metros solamente, ya, y vamos saliendo hacia la superficie de la tierra, no es cierto, acá vamos a ir saliendo a 180 metros hacia arriba y vamos a ir caminando a la superficie de la tierra, ya, por lo tanto, no es cierto, yo les quiero decirle a ustedes que ojalá, toda la gente, no es cierto, que vea este programa, ojalá se atreva a venir a conocer esta historia y la cultura de nosotros.